Música Fetejando el mes de la infancia, nosotros somos Deporte Adaptado del Ente Comodoro Deporte, la Municipalidad y bueno, esta jornada la estamos haciendo domingo 14, de 14 horas a 16 horas invitamos a todas las personas con discapacidad, a las distintas asociaciones que están igual con nosotros participando de nuestras actividades sistemáticas anuales y a las de las colonias igual ¿Qué chicos están participando y de qué disciplinas del Deporte Adaptado? Bien, están todas las disciplinas de nuestra área, como la gente ciega que son los chicos de golbol, de los guanacos después tenemos a los chicos de atletismo adaptado, los chicos de Hugo Soto, la distinta sede a donde participamos Juan 23, también están los chicos del kilómetro 8, del gimnasio municipal número 4, con AFA AFA Club Huergo, los chicos de natación de la CAI, en todas las actividades, en todas las sedes que tenemos actividades están hoy participando de esta actividad Un paso importante para lo que es el Deporte Adaptado en estos últimos años, la cantidad de deportistas que han sumado Es tremendo, nosotros en 3 años de trabajo, en realidad de tener 200 asegurados, hoy tenemos 500 en el seguro significa que tenemos entre 400 y 450 atletas, más el grupo de padres por ahí que hace acompañamiento que ellos van al seguro igual, pero bueno, hemos sumado en todos los deportes distintas disciplinas nuevas para ello estamos haciendo que sea más visible la discapacidad, el Estado Municipal está aportando en esto, en la infraestructura en profesores, estamos trabajando en conjunto y la verdad que hemos crecido un montón y eso se ve hoy reflejado en las distintas actividades, con el cupo, las cantidades que tenemos en la pileta en la pista, en los distintos deportes que tenemos, la verdad que es tremendo ¡Feliz mes de las infancias! Es un día muy especial, es un día de las infancias donde queremos rescatar una etapa tan importante de la vida de todos nosotros y queremos revalorizarla, darle ese valor que tiene que es muy importante Bueno, ¿cuántos chicos hay? ¿Alrededor de cuántos chicos? No sé, pero ¿de qué barrios son más que nada la gente que viene acá al gimnasio 4? Tenemos de varias zonas, porque bueno, tenemos de Caleta, mucha gente que viene en Caleta de Comilpa, de Standard, de Fontana, Restinga, Don Bosco, Standard, como ya lo dije, de todos lados, de Restinga también Así que la verdad que estamos muy contentos por toda la convocatoria que hemos tenido y felices por esta etapa ¿Y cuántos juegos tienen más o menos? ¿De qué se trata? Y hay para todas las edades también Sí, tenemos un sector exclusivo que es para los más pequeños, para cuidarlos y que por ahí no los choquen y demás que es un sector para ellos, después tenemos 6 sectores de juegos para los más grandes ¿Un agradecimiento a Sandra para finalizar? Sí, bueno, agradecer a toda la familia que siempre nos acompaña en cada evento que organizamos para el municipio a las familias y a los chicos que se acercaron a jugar hoy al gimnasio la verdad que queremos agradecer y valorizar eso y obviamente al Ente Comodoro de Deportes y a la Coordinación General